El mecanismo de selección natural acuñado por Darwin es su explicación lógica de cómo ocurre la evolución. Dado que en una población hay variación de rasgos, estos se heredan a la descendencia de modo diferenciado, ya que se favorecerá la supervivencia de aquellos organismos que tengan caracteres que les permitan su éxito reproductivo. La selección natural sólo puede ocurrir si existen variaciones heredables en una población, pero si por el contrario existe poca variación genética en una población y ésta se enfrenta a una situación drástica, es muy probable que no existan alelos que provean de gran aptitud a la población para hacer frente a este nuevo escenario y se produzca la extinción de dicha población. De todos los factores que pueden cambiar el acervo génico, es la única capaz de adaptar la población a su entorno debido al éxito reproductivo y la heredabilidad de los rasgos que proveen ventajas. Es decir, que la selección natural explica la razón del por qué los organismos han sido moldeados de acuerdo con las demandas de su ambiente, o sea, que la población se adapta al ambiente. Entonces, la selección natural actúa sobre el fenotipo y cambia las frecuencias alélicas, acumulando y manteniendo los fenotipos favorables en una población. Te mostraré las tres formas principales en las que la selección natural altera los fenotipos. Número 1. Selección estabilizadora. Este tipo de selección elimina los rasgos extremos de un carácter cuando la expresión promedio proporciona una mayor aptitud. No hay cambios en el valor medio del rasgo en el tiempo y se reduce la variación genética en la población. Un ejemplo de esto es la relación entre la talla y la mortalidad de los neonatos. Los bebés con un peso promedio cercano a los 3 kilos y medio han demostrado tener una mayor probabilidad de sobrevivencia, mientras que aquellos con tallas muy pequeñas o muy grandes presentan una mortalidad muy alta. Es por ello que en este caso podemos observar una reducción de la variación en ambos casos extremos, favoreciendo la frecuencia del rango intermedio. Selección direccional. En este caso un rasgo extremo es favorecido debido a que éste aumenta la aptitud. La selección direccional tiende a reducir la diversidad genética en las poblaciones y si tiene suficiente tiempo los alelos favorables tendrán una frecuencia de 100% y otros desaparecerán. El proceso por el que pasan los alelos favorecidos recibe el nombre de fijación y el de los desfavorecidos pérdida. Un ejemplo de este tipo de selección direccional es en una población de aves en donde existe una talla promedio. Al estar en una nevada atípica el alimento al que accedían disminuye y muchos integrantes de la población mueren. Al medir las tallas de los sobrevivientes se encuentra que la media de la talla es mayor ahora que antes del proceso de selección. ¿Por qué? Al parecer las aves más grandes tuvieron reservas de grasa mayores y resistieron mejor el frío que los pequeños, por lo que la probabilidad de morir por frío era menor y la probabilidad de resistir la temporada de escasez de alimento gracias a sus reservas era mayor. La selección disruptiva es cuando se obtienen dos grupos a partir de una sola población. Esto se debe a que en este tipo de selección natural se tiende a eliminar el rasgo promedio, contrario a lo que vimos que ocurre en la selección estabilizadora. Un ejemplo para este tipo de selección serían una población de aves con picos cortos o muy largos que presenten sobrevivencia en ventaja sobre los de pico promedio, esto debido a la selección natural por alimentos. Imagina que las semillas disponibles sólo son o muy grandes o muy pequeñas. Las aves con picos de tamaño intermedio no podrían romper y comer las semillas eficientemente tal como lo harían los de pico pequeño con las semillas pequeñas y los de pico grande con las semillas grandes, por lo que los rasgos extremos son favorecidos haciéndose cada vez más frecuentes por fijación. Si te das cuenta, la selección natural disruptiva es muy importante pues puede concluir en la formación de una nueva especie. En el caso de que por algún motivo las aves de pico corto eligieran reproducirse sólo con las de pico corto y las aves de pico grande sólo lo harían con las otras de pico grande, se generarían dos poblaciones diferenciadas que podrían resultar en dos especies distintas. Independientemente del tipo de selección natural, el mecanismo sigue siendo el mismo, pues favorece la frecuencia de ciertos rasgos a través del éxito reproductivo diferencial. Hasta aquí el video, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado y nos vemos hasta la próxima.